Ha publicado el DANE la cifra de desempleo al 30 de septiembre del presente año, ubicándola en el 10.8% de la población económicamente activa. Mientras, a 30 de junio del presente año la tasa de desempleo era del 11.3%. Esto significa que desde el día en que fue elegido el compañero Petro presidente de la República a hoy, la tasa de desempleo ha disminuido en 0.5%. Esto muestra la confianza de los consumidores, la confianza de los colombianos en las políticas y en el gobierno del presidente Petro. Asimismo, nos llama la atención que el desempleo para las mujeres continúa ubicándose en el 11.3%, 2.5% por encima del promedio del desempleo en Colombia. Esto debe llamar la atención para que el gobierno nacional conserve con las organizaciones sindicales una política de empleo para las mujeres y para los jóvenes a quienes azota más el desempleo en Colombia. Gracias. Gracias. Gracias.